Una estrella emergente que se enfrenta a décadas de prisión, una leyenda de Wu-Tang que está fuera de control y un ícono del hip-hop que no supo que se estaba muriendo hasta que fue demasiado tarde. Desde Tupac hasta XXXTentacion, estos raperos hablaron por última vez antes de morir. Los últimos 12 meses de la vida de Tupac Shakur fueron tumultuosos. El rapero, poeta y actor cumplió nueve meses de una condena de un año y medio en el correccional de Clinton a partir del Día de San Valentín de 1995. Al mismo tiempo, la disputa de Shakur con la escena de la Costa Este y con el rapero de Notorious B.I.G. en particular iba en aumento. En medio de toda esta agitación, Shakur estaba planeando publicar una autobiografía con una crónica de su agitada vida. Recurrió al escritor Rob Marriott, que se reunió con Shakur para entrevistarlo. En la entrevista, Shakur habló de su disputa con Biggie y ajustó cuentas sobre su estancia en prisión. Un artículo de Vibe afirmó previamente que Shakur corría peligro por su vida entre rejas. Pero el rapero quiso decir al mundo que fue tratado con respeto. Shakur murió en un tiroteo en Las Vegas el 13 de septiembre de 1996. Estaba sentado en un auto estacionado con Suh Knight, el gerente de su discográfica, y el hombre que pagó su fianza de 1,4 millones de dólares. En 1997 se publicaron extractos de la última entrevista de Shakur en un disco extra que acompañaba al documental póstumo Talk Immortal. No se puede hablar del trágico final de Tupac Shakur sin mencionar también el de su acérrimo rival, The Notorious P.I.G., que fue abatido en un tiroteo casi idéntico solo seis meses después. La última entrevista de Biggie tuvo lugar el 24 de febrero de 1997, apenas dos semanas antes de su muerte, en el set del video musical de Hypnotize. Trágicamente, el single se convertiría en la banda sonora del funeral del rapero. Por aquel entonces, el mundo esperaba con impaciencia la continuación de Biggie de su exitoso álbum debut, Ready To Die, y el rapero habló de la magnitud del próximo álbum doble, Life After Death. En particular, Biggie creía que el álbum le ayudaría a recuperar su lugar. Después de un período de hacer apariciones como invitado y ser mentor de artistas como Junior Mafia, su entrevistador también felicitó al rapero por el nacimiento de su segundo hijo, CJ. En un momento de la entrevista, Biggie pareció lamentar lo destructiva que se volvió su disputa con Tupac. Cuando se le preguntó qué había aprendido desde la muerte de su rival, Biggie afirmó que creía que era su responsabilidad aplastar la disputa que hizo tanto daño a la comunidad del hip hop. La antigua estrella de N.W.A. y la influyente leyenda del hip hop de la costa oeste, Easy E, estaba ampliando su enfoque en los últimos meses de su vida. Además de trabajar en su propio material en solitario, Eric Wright, de 31 años, creó su propio sello discográfico, Ruthless Records, y estaba defendiendo a una nueva generación de artistas. Pero, como comentó en su última entrevista con Rap Pages, grabada en enero de 1995, también se vio envuelto en una serie de disputas con varios de los artistas que firmó, aunque Wright afirmó que su trato con los artistas en cuestión fue justo. La entrevista destaca por el giro de Wright contra su antiguo compañero de banda Dr. Dre y su afiliado Snoop Dogg, afirmando Wright que, no son reales, todo es actuación. Esta afirmación fue una bomba cuando el rap Gangsta, de la costa oeste, estaba en su apogeo, y cuando la autenticidad era clave para la credibilidad artística. Pero lo peor es que en la grabación se oye a Wright tosiendo y luchando por recuperar el aliento. Trágicamente, el rapero no sabía en ese momento que había contraído el VIH, y que pronto estaría en el hospital con una neumonía inducida por el SIDA. El rapero envió un mensaje a sus fans desde su lecho de muerte, advirtiendo de los peligros de la enfermedad estigmatizada y poco comprendida por la población en general. En su declaración final, dijo, «Aprendí en la última semana que esta cosa es real y no discrimina. Afecta a todo el mundo». Tras darse a conocer bajo el nombre de Seth Love X a principios de los años 90, Daniel Dumile abandonó el mundo del rap por tres años tras la muerte de su hermano y compañero musical, DJ Subrock. Surgió con su nuevo personaje, MF Doom. Después de pasar un período de penurias viviendo en la calle, Dumile se encontró alejado de la comunidad del hip-hop después de que se le negara el reingreso a Estados Unidos en el 2010. Nació en Londres, y ahí es donde se encontró desterrado en los años siguientes. Aún así, se las arregló para lanzar música, siendo la más notable J.J. Doom del 2012, una colaboración con Gennaro Jarrell, así como dos colaboraciones con Cesar Face de Inspector Deck. Pero la última década de la vida de Doom estuvo dominada por la tragedia, concretamente por la muerte de su hijo adolescente en el 2017. La última entrevista conocida de Dumile fue con la revista Spin en el 2019, celebrando el décimo quinto aniversario de su aclamado álbum de estudio, Matt Villeney. En la entrevista, Dumile conmocionó a su base de fans al afirmar que no le importaba el hip-hop y que tampoco escuchaba el género. Dijo que solo escribía rimas para cobrar. Murió el 31 de octubre del 2020. No se hizo pública la causa de la muerte. Lisa Left Eye López se encontraba en una encrucijada en su vida en el momento del trágico accidente de auto que le quitó la vida el 25 de abril del 2002. Acababa de cumplir 30 años, y la estrella del grupo de chicas TLC buscaba reafirmarse en su carrera en solitario tras el lanzamiento de su álbum de debut, Supernova, que tuvo malos resultados. La relación de López con sus compañeras de TLC se había distanciado, y es probable que la rapera buscara desprenderse de su identidad como miembro del grupo, con la esperanza de encontrar una mayor libertad artística. López anunció que su nueva identidad era Nina, acrónimo de New Identity Non Applicable. El sitio de fans TLC Army sugiere que el nombre fue elegido por Sush Knight, el notorio propietario de Death Row Records, que había estado en el auto con Tupac Shakur cuando el rapero fue disparado. López había firmado recientemente con su nuevo sello, The Row Records. Para el que estaba grabando su segundo álbum, en su última aparición en televisión, se ve a López sentada con Knight, afirmando que su nueva discográfica era una familia con mucho amor. Refiriéndose a López como Nina, el entrevistador le pregunta si todavía existe Left Eye, a lo que la estrella responde, Left Eye es en TLC, algo fuera de Left Eye, fuera de TLC, sería Nina. Five Dog fue miembro de A Tribe Called Quest, y su característico flow formó parte integral de sus discos más queridos. Nacido como Malik Isaac Taylor, el rapero finalmente se reconectó en el estudio con sus compañeros de la tribu Q-Tip, Ali y Jarobi, para lo que terminó siendo We Got It From Here, Thank You For Your Service, el primer álbum de la tribu en 18 años. Tristemente, resultó ser un lanzamiento póstumo para Five, que murió por complicaciones de la diabetes en marzo del 2016, seis meses antes del lanzamiento del álbum. La última entrevista de Taylor tuvo lugar en noviembre del 2015. La entrevista destaca por la frustración del rapero ante la falta de apariciones públicas de la tribu tras la afirmación de Q-Tip de que las actuaciones del grupo abriendo para Kanye West el año anterior serían sus shows de despedida. Dijo a Rolling Stone, «Creo que es ridículo que no estemos actuando juntos». Taylor también habló de su falta de confianza en los primeros días, y de su aversión a su propia voz. También habló de su salud, diciendo, «Estoy en un buen momento, pero tengo mis días buenos y mis días malos. Y esa es otra razón por la que es ridículo que no estemos actuando ahora mismo. Y oliendo estas rosas por las que seguimos aquí». Hermia Asgadam, también conocido como Nipsey Hussle, fue asesinado a tiros a la salida de su tienda Marathon Clothing en Los Ángeles el 31 de marzo del 2019. Tenía 33 años y su estrellato fue en ascenso antes de su muerte. Una serie de mixtapes, bien recibidas a sus espaldas y una nominación al Grammy por su álbum de estudio debut, Victory Lab, convirtieron a Asgadam en un nombre establecido en el hip-hop contemporáneo. Pero lo que realmente impactó a los fans tras conocerse la noticia de su muerte fue el papel de Asgadam en varias organizaciones benéficas y proyectos comunitarios. Según un artículo de USA Today publicado el día siguiente de su muerte, Asgadam llevaba años intentando activamente mediar en la paz y tender puentes entre bandas rivales, uniéndose en su azul crib con los raperos de la banda Blood, YG y The Game, conocidos por el color rojo. La última entrevista de la vida de Asgadam fue realizada por su pareja de toda la vida, la actriz Lauren London, con la que el rapero salía desde el 2013 y que era la madre de uno de sus dos hijos. Adoptó a la forma de un concurso de parejas de 30 preguntas para GQ, prueba del gran vínculo emocional de la pareja. Las imágenes se convierten en un trágico visionado al conocer la muerte de Asgadam y la inminente pérdida de London. A pesar de sus numerosos logros en solitario, el nombre de Keith Guru Ellum estará siempre relacionado a su asociación con DJ Premier, Gangstar. Pero hacia el final de su corta vida, el rapero quiso distanciarse de su antiguo compañero y promover su relación laboral con su nueva pareja, MC Solar. Así lo demuestra su última entrevista, realizada por All Hip Hop, en la que Ellum afirmó, La gente me pregunta por mi ex-DJ y todo eso. Nunca estuvimos tan unidos. Nos juntamos en el estudio e hicimos buena música, pero nunca estuvimos juntos y todo eso. Solar y yo nos hicimos amigos antes de empezar a hacer música. Ellum murió de cáncer de sangre el 28 de febrero del 2010, con solo 47 años. La entrevista presagiaba gran parte de la tensión que rodearía la muerte del rapero clásico, y el comportamiento de Solar, que se convirtió en un villano en la comunidad tras los rumores que sugerían que aisló a Ellum. Solar también quedó bajo sospecha tras la publicación del siguiente mensaje presuntamente escrito por Ellum en su lecho de muerte, que decía, No tuve nada que ver con él en vida por más de siete años, y no quiero tener nada que ver con él en la muerte. Solar tiene la historia de mi vida y está bien informado de mi situación familiar, así como de la verdadera razón para separarme de mi ex-DJ. Los amigos y la familia de Ellum pusieron en duda la autenticidad de este mensaje, y sugirieron que fue escrito por Solar. La verdadera naturaleza de la relación de Solar con Ellum nunca se ha aclarado del todo. El caos que rodeaba al rapero y fundador de Wu-Tang Clan, All Dirty Bastard, nacido Russell Jones, llegó a eclipsar su música en sus últimos años, y eso a pesar de dos álbumes de estudio bien recibidos y varios singles de éxito menor. En el momento de la trágica muerte de Jones, de 35 años, por sobredosis accidental en noviembre del 2004, el rapero llevaba tiempo generando titulares como héroe popular del hip-hop. Jumps estuvo en un momento dado huyendo de la policía, que le perseguía por varios delitos menores, como el robo en tiendas y la posesión de drogas. También se las arregló para asistir en secreto a sesiones de grabación y aparecer en conciertos en vivo, todo eso evitando ser arrestado. Al final, Jumps aceptó un acuerdo y recibió una sentencia mínima, aunque el tiempo en prisión presuntamente tuvo un efecto adverso en la salud mental del rapero, y su adicción a las drogas se descontroló. Pero en la que se cree que es su última entrevista radiofónica, el recién liberado Jumps explica que estaba deseando hacer más éxitos, y dijo que consideraba a toda la familia de Wu-Tang Clan. En el 2017, el primo de Jumps y compañero del clan RZA concedió una entrevista en la que dijo que deseaba que él, sus compañeros del clan y su familia hubieran hecho más para ayudar a Jumps, y que creía que la muerte del rapero era evitable. En el cambio de milenio, Christopher Big Punisher Rios había completado su transformación de rapero underground a ícono del rap en toda regla. Con sólo 28 años, el MC causó sensación colaborando con Fat Joe en 1995, mientras que su primer álbum de estudio de 1998, Capital Punishment, alcanzó el número 5 en las listas de Billboard 200 y el número 1 en la lista de Top R&B Albums por dos semanas. También fue nominado a un Grammy y fue el primer artista de hip-hop latino en conseguir un disco de platino. En el año 2000, Rios llegó a nuevas audiencias tras una colaboración con Jennifer López en su single Feeling So Good. Para promocionar el sencillo, Rios tenía que actuar junto a López en Saturday Night Live, pero lo canceló tras quedarse sin aliento, y posteriormente murió de un ataque al corazón en su hotel de Nueva York, donde se alojaba con su esposa y sus hijos. La última entrevista de Rios fue para un reportaje de portada en la revista Industry Insider, y la entrevista fue notable por la mala salud de Rios, su dificultad para hablar y la posterior dificultad del entrevistador para transcribir lo que Rios dijo. La misma fuente señala también que la dirección de Rios envió a la revista fotos promocionales para la portada, que fueron rechazadas debido al aspecto enfermizo de Rios. Lamentablemente, nadie sospechaba que el joven rapero estuviera tan gravemente enfermo. De nombre real, Albert Johnson, Prodigy de Mop Deep llevaba tiempo declarando abiertamente que sufría anemia falciforme, que le había afectado durante toda su vida. Estaba en el hospital siendo tratado por la enfermedad cuando murió el 20 de junio del 2017. La causa de la muerte se comunicó erróneamente como un atragantamiento accidental, hecho que llevó a la familia de Johnson a demandar al hospital y al médico implicado, alegando que se trataba de un caso de muerte por negligencia. El rapero tenía sólo 42 años. En su última entrevista en una aparición en el podcast Premium Pete Shaw, Johnson habló de cómo su padre le introdujo por primera vez en el mundo de las armas a la edad de 7 años. También admitió que sus giras con Mop Deep, a finales de los 90, en la época del nacimiento de su hija, le pasaron factura en la relación con su hijo, pero dijo que desde entonces lo habían compensado. Más conocido como Lil Peep, Gustav R. fue un rostro destacado entre la nueva ola de raperos que surgió a través de la escena del Sound Club Rap a finales de la década del 2010, pero su vida y su carrera se vieron truncadas al morir repentinamente el 15 de noviembre del 2017, tras una sobredosis de drogas. Sólo tenía 21 años, pero en pocos años se convirtió en una de las figuras más comentadas y polémicas del hip-hop. La revista Paper publicó lo que anunciaron como la última entrevista del rapero el día después de su muerte, calificándolo como una de las luces más brillantes de la música. En la entrevista, R. expresó lo mucho que disfrutaba de las giras, y dijo que recientemente había empezado a tomarse a sí mismo y a su carrera en serio, tras evolucionar de artista de mixtape a prospecto comercial. También pensó en su futuro como artista, diciendo, «Quiero adentrarme en la moda. Quiero adentrarme, quizá, en la actuación. Hay muchas cosas que me gustaría hacer. Quiero hacer muchas cosas diferentes y sumergirme en distintos mundos. Siento que soy un creativo y quiero aprovechar eso». Yassé Omfroy, de 20 años, conocido por el nombre artístico de XXXTentacion, estaba bajo arresto domiciliario asignado cuando realizó la última entrevista de su vida. Un periodista de Miami New Times llamó a su puerta tras encontrar la dirección del rapero en un ticket de estacionamiento desechado. El artículo posterior, publicado el día antes de su muerte por heridas de bala el 5 de junio del 2018, era más un perfil que un relato de lo que Omfroy tenía que decir. Pero tras la noticia de su muerte, el sitio web de noticias de Miami, Jitney Books, se acercó a la periodista Tarpley Heat para conocer su conversación con el fallecido rapero. Omfroy se enfrentaba hasta 30 años de cárcel por delitos que incluían agresión agravada a una víctima embarazada, agresión doméstica por estrangulamiento, detención ilegal y manipulación de testigos. En la entrevista se burló del movimiento Hashtag Me Too Yo También, afirmando que infló sus presuntos delitos y dañado su carrera. Pero también habló de su espiritualidad, diciendo que leía el Corán e incluso creía en la astrología y en las brujas. Más conocido como NCA, Adam Yao, de Beastie Boys, se sinceró con sus fans sobre su salud tras ser diagnosticado de cáncer en el 2009. En un comunicado de entonces, Yao explicó, «Necesito tomarme un poco de tiempo para controlar esto, y luego publicaremos el disco y haremos algunos conciertos. Es un dolor de cabeza, porque tenía muchas ganas de tocar estos conciertos, pero los médicos dejaron claro que esto no es el tipo de cosa que se puede dejar de lado para tratarla más adelante». Yao se mostró optimista con respecto a su enfermedad, diciendo en su momento que su condición era muy tratable y diciendo a Gothamist que se sentía bien. Pero el 2009 también resultó ser el año de la última actuación pública de Yao, antes de su muerte en el 2012. Por su enfermedad, Yao siguió comunicándose con los fans a través de los canales online del grupo, e incluso encontró la energía para contribuir a un nuevo álbum. Antes de su muerte, la banda habló del nuevo álbum en una entrevista con The Guardian. La entrevista se realizó en ausencia de Yao, y sus compañeros de banda explicaron que Yao seguía en tratamiento, pero que sus perspectivas de supervivencia parecían buenas. Trágicamente, Yao murió el 4 de mayo del 2012, apenas unas horas antes de que se publicara el artículo. Sus compañeros de banda alabaron posteriormente el increíble optimismo de Yao, en una entrevista con Rolling Stone. Si tú o alguien que conoces tiene problemas de adicción a las drogas, por favor llama al teléfono de la Administración de Abuso de Sustancias y Salud Mental en tu país.